bueno mi gente el día de hoy vamos a estar abriendo este rojo indoor cámara se con cableado una cámara que va dentro de la casa mantengo un ojo en el cuarto de tu casa de verdad esto es todo lo que tiene 10 80 p tiene las notificaciones instantáneas en la visión de la noche es a color tiene una sirena fuerte y dos formas de audio tú le hablas el te habla afuera y tiene para iCloud almacenaje detecta la persona que se mueve y cuando alguien se va acercando va pasando también lo detecta y con sonido también ok esta es lo que se ve por enfrente así se ve esta cajita dice que lo controlas puedes controlar de cualquier lugar con el móvil con el rojo móvil y está para android y apple store google play y apple store ok aquí se mojo un poco pero esto es todo lo que tiene wifi conexión en la caja viene la cámara una placa para la pared adaptador un usb cargador y para los tornillos y una cinta ok lo vamos a abrir y vamos a ver qué es lo que trae bueno mi gente ahora vamos a descargar la aplicación de esta manera vamos a ir así aquí vamos a aplicarle aquí a uno de estos a este ok ahora ahí ya nos lo aventó ok ahora lo vamos a obtener para que obtengamos la correcta deberíamos escanearlo con el ok ok aquí ahí se descargó ahorita vamos a ver qué es lo que trae bueno si nos damos cuenta lo abrimos y le ponemos continuar le ponemos continuar y creamos una cuenta una vez firmes con tu cuenta ahí te va a aparecer verdad que te va a decir que cheques tu correo una vez lo cheques y le des clic al link o al enlace ahí te va a dejar de dar vuelta esta ruedita una vez entras a tu correo vas a verificar tu correo y ahí te van a dar la bienvenida o te van a agradecer por verificar el correo y una vez lo verifiques ahí te va a decir continuar continuar si quieres poner tu número y si no quieres tu número te das saltar ahí te va a decir que te va a empezar a buscar el wifi el wifi como tú le llamas internet le damos al lado le da lanzar todo añadir porque queremos notificaciones de la camarita ahí está buscando wifi ok ahí ya coloque mi contraseña del correo le voy a dar next ok lo dice que hay que escanear no este juego que tiene la cámara aquí si escanea el código porque me dice que el siguiente paso es escanear ok lo escaneé y ahora ahí te vas a escuchar cuando dice el la cámara te va a hablar ok vamos a darle next ok ahí ya me lo tiro voy a poner como quien dice voy a poner aquí al living room es el la sala ahora next cualquier movida cualquier detención package detención ok todo eso le voy a contar continuar ahora le voy a dar a luego tiene que presionar aquí para hacer una actualización sino no me deja avanzar ok la aplicación ha sido actualizada y le vamos a dar a done que ya se terminó hecho ok si nos damos cuenta aquí esto es lo que me está mostrando calidad de la cámara se ve muy bien es lo que se está viendo ahí entre la cámara entre menos se mueva mejor es la calidad y así es como se ve me imagino que se ve mejor afuera porque puedo notar que entre más claridad hay mejor se mira la cámara verdad y así es como se ve ok una vez ya la cámara está encendida y la puedes ver tú donde tú estés así se ve ahorita así se ve ahorita voy a quitar el sonido y así se está viendo ok estas son todas las especificaciones que tiene el sonido miren el sonido miren el sonido se escucha mi voz se escucha mi voz ok se escucha mi voz ok vamos a quitar el sonido según se escucha lo de afuera también aquí si queremos hablar que es lo mismo del sonido pero hola 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 ok puedo yo hablar y me pueden hablar a mí este es el para grabar ahí está grabando así si estuvo ahorita está sucediendo algo lo voy a grabar lo grabas inclusive este tiene para una micro sd aquí se puede colocar sd card si tú quieres meterlo y vaciarla cada dos o tres días me imagino dependiendo qué tan grande es la memoria de almacenaje si no quieres pagar almacenaje en nube hay cloud storage ok ahora este ya lo vimos ese con una foto y se guarda automáticamente aunque vamos a parar eso ahora vamos a quien dice más ok ahí está álbum tiene para timelapse tiene mucho la sirena escuchamos la sirena tal vez alguien más afuera de tú lo quieres asustar ok no queremos más eso lo desactivamos eso y desactivamos la sirena y tiene todo porque para grabar tú lo puedes grabar hasta donde tú quieras por medio de esto verdad y se almacena automáticamente en tu celular este no tiene tiene para en línea pero es pagado si tú quieres almacenarlo en línea puedes almacenarlo en línea pero te va a costar en cambio si lo quieres grabar como todo el día puedes picarle aquí solo tienes que tener bastante espacio para que se llene o para que se grabe y quede ahí en tu teléfono y si no pues una memoria solo le colocas una así es como yo bueno así es como yo veo esa cámara rojo ahí afuera si tú lo quieres tú lo puedes acercar también así con los dos dedos agarrar la pantalla verdad todo lo que tú quieras se puede acercar por medio de usando la mano en la pantalla y así es como tú lo ves se ve bien de día se ve bien y un día soleado ahora vamos a ver la camarita la coloque aquí tengo que esconder más esos cables la coloque ahí le puse un tornillo y así es como se ve aquí afuera ok mi gente hasta una próxima gracias por ver el vídeo a ver el vídeo Gracias.